Cancún, InfoCrow. Las autoridades hicieron un llamado a la población de Cancún a no salir de casa a partir de las 6 de la tarde, pues se empezarán a sentir los efectos de la tormenta tropical Michael. A menos que sea una emergencia, le pedimos a la población no salir de casa, expresó la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa. Según dijo, se espera que a partir de las 6 de la tarde caigan lluvias más intensas. Nuestra simulación de radar satélite Almedyuk muestra precipitaciones de fuertes a puntualmente extremas sobre la península debido a la circulación de la tormenta tropical Almohadilla Michael. www.pick.twitter.com.br El director estatal de protección civil, COEPROC, Adrián Martínez Ortega. Durante la sesión, los funcionarios reiteraron que Quintana Roo está preparado para enfrentar cualquier contingencia que se pudiera generar con la tormenta tropical Michael. A su vez, el director estatal de protección civil, Adrián Martínez Ortega, puntualizó que la mayor afectación de la tormenta se concentrará en el mar por lo que no prevén mayor impacto para los municipios de la zona norte. Seguridad para turistas está garantizada en su intervención, Lezama Espinosa reiteró que la seguridad de los más de 47.000 turistas que están en Cancún, está garantizada. Sostuvo que contactaron a los hoteleros y consules para mantenerlos informados sobre la trayectoria que seguirá la tormenta tropical Michael. Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública en Benito Juárez, Jesús Pérez Abarca, puntualizó que al menos 86 elementos que estaban comisionados como escoltas, se reincorporaron para reforzar las actividades operativas en la ciudad. En el reporte que se proporcionó, se dio a conocer que las lluvias en Cancún dejaron importantes encharcamientos en distintas calles, por lo que la Dirección de Servicios Públicos realizó labores de limpieza en más de 2.000 rejillas para evitar mayor afectación. A través de la cuenta de YouTube de Coordinación General de Comunicación QR y gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, explicó el protocolo que se seguirá para la tormenta Michael. De igual manera, invitó a la población a estar atentos a los avisos de protección civil, ya no salir a partir de las 6 de la tarde. Estas acciones les permitirán tener mayor control y brindar seguridad. ¡Gracias!